Shouko Bronar, conocimiento es la semilla del campo. Fuerte el aplauso de los presentes para el Shouko Bronar 2024. Nos honra con su presencia el ministro del MADES, Ingeniero Forestal Rolando de Barros Barreto. Bueno, prestigia este gran evento, el señor gobernador del décimo departamento del Alto Paraná, Ingeniero César Lardi Torres. El aplauso de los presentes. El viceministro de Seguridad Interna, Ministerio del Interior, Su Excelencia Comisario General, Oscar Pereña. Fuerte el aplauso de los presentes. Nos honra con su presencia el Ingeniero Justo Zacarías Mirú, Director General del ETAINPUB Nacional de nuestro país. El aplauso de los presentes. Fuerte el aplauso. Además, la presencia del Director de Coordinación, Doctor Julio Rodrigo Paredes, Director Administrativo, Ingeniero Agustino Abrán. Directora Jurídica, Doctora Iris Magnolia Mendoza. Director Financiero, Doctor Rafael Lara. Director Técnico, Ingeniero Hugo Zárate. Presidente de FECOPRO, el señor Alfred Fas. Presidente de la UGP, Héctor Cristaldo. Director de CETAPAR, Edgar Figueredo. Presidenta de Infona, Ingeniera Forestal Cristina Goradeschi. Presidente de CENAVE. Ingeniero Agrónomo, Pastor Emilio Soli Amedo. Ministro, Ministro o Directora de Planificación Estratégica del MADES, Lilian Portillo. Presidente de la MOALPA, el Ingeniero Eduard Zafra. Presidente de la Industria CITENACO PORTINI, el señor Darcy Bortoloso. Además, prestigia este evento. Ministro, la Vice Ministra de Agricultura, Ingeniera Rosana. ¡Aplausos de los presentes! Encargada Administrativa Oficina Regional Alto Paraná, Licenciada Elba Benítez Núñez. Además, la presencia de la Diputada Nacional Rocío Abed de Zacarías. ¡Aplausos de los presentes! Comisario General Inspector Director de Justicia Policial, Carlos Humberto Benítez González. Asesora de Seguridad de la Municipalidad de Nara Claudia Rússer Aveiro. La Jueza Tribunal de Alto Paraná, Doctora Julia Jiménez. Presidenta de ADIRI. La Doctora Marilene Escuarici. Asesora Jurídica de Compronar, Doctora Lourdes Jiménez. Además, la presencia del Presidente de la Comisión de Taiwán y Asesor Principal de la Comisión para Asuntos de los Compatriotas de Ultramar, Gobierno de Taiwán, Antonio Kuo. Asesor Principal de la Comisión para los Asuntos de los Compatriotas de Ultramar, Gobierno de Taiwán, Carlos Jiménez, Consejero de Comisión para los Asuntos de la Comisión de Ultramar, Gobierno de Taiwán, Vicepresidente de Cámara de Comercio Juvenil Taiwán Paraguay, Jiménez Settó. Presidente de la Federación de Empresarios Chinos en Paraguay, José Huán. Presidente de las Asociaciones de Cultura Taiwán en Paraguay, Dino Liao. Vicepresidente de la Cámara de Comercio Taiwán en Paraguay, Gustavo Chein. Gerente General de Coprodes Consultoría Agroempresarial Ingeniera María Raquel Cáceres. Además, nos honra con su presencia en esta tarde el ingeniero V. Berea de Capeco. Simona Cabasuti de Concopar. El señor Rubén Sos de Unicop. También, Vicecónsul Taiwán Camilo Chan. Noelia González de Riedex del Ministerio de Industria y Comercio. Excelente la tarde hoy aquí por Naranjal en este acto inaugural del Agro Show Cobronar 2024 en su 24ª edición. Además, contamos con la presencia de los colegas de la prensa, a la cual agradecemos enormemente también. a los concejales municipales del distrito de Naranjal, al Comité de la Cooperativa Cobronar Limitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! a la directora de la décima región sanitaria de la doctora Loelia Torres a los intendentes presentes de la región licenciado Edgar Torres y comitiva, un saludo especial gracias por acompañarnos como municipio vecino aquí con Naranjal y con el sector cooperativo seguidamente tendremos la bendición del evento que estará a cargo del pastor Vandy Treyer Muy buenas tardes a todos sean bienvenidos les invito a ponerse de pie para la invocación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén podemos tomar asiento se llama las autoridades directivos de Copronar asociados todos aquí presentes las dudas y las preguntas siempre han estado presentes en la vida del pueblo de Dios en la iglesia de Corento no era diferente la vida de esa iglesia era muy similar a la vida de las iglesias en nuestros días la ciudad tenía un puerto próspero con tráfico de numerosos numerosos visitantes la inmoralidad y la prostitución eran comunes los habitantes se aferraban a una gran variedad de supersticiones y creencias religiosas y filosóficas las muchas culturas lenguas y religiones representaban un gran desafío a la iglesia los cristianos de Corento le habían escrito una carta al apóstol Pablo con preguntas puntuales una de ellas era acerca del matrimonio también preguntaron sobre el estado o condición de quien era esclavo y en 1 Corintios 7 versículos 20 al 23 Pablo responde acerca de la pregunta sobre el ser esclavos dice así cada uno debe permanecer en la condición en que estaba cuando fue llamado a la fe fuiste llamado cuando aún eras esclavo no te preocupes aunque si tienes la oportunidad de liberarte debes aprovecharla porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es libre en el Señor del mismo modo el que era libre cuando el Señor lo llamó es esclavo de Cristo ustedes han sido comprados por un precio por lo tanto no se hagan esclavos de los hombres en el mundo romano los esclavos podían desempeñar una gran variedad de labores desde capataz hasta cocineros desde peluquero hasta obstetra muchas veces los esclavos romanos ocupaban posiciones de gran poder y responsabilidad la esclavitud no estaba asociada con la opresión de una raza en particular la mayoría de las veces los esclavos eran prisioneros de guerra llevados de tierras extranjeras o individuos no romanos vendidos por su familia para pagar una deuda los esclavos romanos típicos esperaban la liberación mientras estaban al servicio de su amo los esclavos podían ganar un salario comprar y vender bienes celebrar contratos y hasta poseer esclavos con frecuencia los romanos se vendían a sí mismos como esclavos para pagar de horas y los no romanos se vendían a sí mismos para obtener finalmente la ciudadanía romana en ese contexto entendemos por qué el apóstol Pablo no le da tanto énfasis sobre el ser libre o esclavo en la sociedad y conforme le escribió a los Gáratas capítulo 3 versículo 28 en Cristo no existe el ser esclavo ni el ser libre entonces ser esclavo no afecta la posición de alguien como hijo libre de Dios Pablo también hace referencia a otra clase de esclavitud y otra clase de libertad en Cristo somos liberados del cautiverio del pecado y de la muerte consecuentemente en Cristo somos libres de la esclavitud de las opiniones humanas y especialmente de su insistencia en una ley que no podemos cumplir para lograr el favor de Dios en estos últimos tiempos del mundo los tiempos del fin hay los que están trabajando arduamente para esclavizarlos vieron con cosas tan bonitas como la tal agenda con inverdades intencionales como por ejemplo estamos causando cambios climáticos y otras cosas más sirven al falso Dios sustentabilidad pregonan n géneros hablan del crimen de oro restringen cada vez más al cristianismo buscan el fin de la propiedad privada el fin de la familia el fin de los países y para colmo no son únicamente los de la agenda que tienen planes y programas nefastos para la humanidad hay dos grandes grupos más que también están en esa disputa en ese sentido el horizonte no está lindo ni promisual pero como hijos de Dios miramos más allá del horizonte a nuestra verdadera patria porque aquí en el mundo solamente somos peregrinos como peregrinos pero mientras aquí estamos busquemos comprender cuál es la voluntad del Señor y proclamemos su amor también tengamos cuidado de no dejarnos esclavizar por grupos de valeros me parece que todavía es tiempo de despertar les invito para un momento de oración pongámonos de pie Señor Señor Dios que nos socorres en Cristo tu Hijo a quien enviaste al mundo para librarnos de la esclavitud de pecado y muerte ayúdanos a confiar en tus promesas en Cristo y enriquece nuestras vidas perdónanos porque muchas veces nos olvidamos de tu santa voluntad y nos alejamos de ti míranos con tu favor y protégenos de aquellos malignos que pretenden esclavizarnos bendice a nuestro país con todas nuestras autoridades y a todo el pueblo concede tu gracia a nuestro presidente y a todas nuestras autoridades para que gobiernen conforme a tu voluntad para que podamos vivir en paz y tranquilidad todos nuestros días de manera muy especial te pedimos derrama tu bendición sobre la cooperativa copronar y el agro show de modo que sean agradables delante de ti oremos en el nombre de Cristo amén reciba la bendición del Señor la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca en su medio amén podemos tomar asiento muchas gracias